Desde la ciudad de la cantera loco Guacha 2-0-0-2 fue cuando nací Desde el vientre de mi madre decidí ser un MC Jamás me voy a arrepentir porque ya me decidí Mis nombres van a escuchar cuando les suelten mi CD Mi barrio no te perdona, bienvenidos a mi zona Aquí se toman las caguamas y las bocas con disclonas Mi banda no es normal, se tumban como animal Yo le brinco por un compa y también por un familiar No se me cansa la garganta porque tomo mezcal Amigos están enterrados y otros en el penal Los perros están aullando presente en un funeral Veladoras en mi barrio, neta que es de lo normal La vida loca que vivimos en mi barrio La vida loca que vivimos en mi barrio La vida loca que vivimos en mi barrio Bienvenido a Punguato, se te aparecerá el diablo La vida loca que vivimos en mi barrio La vida loca que vivimos en mi barrio La vida loca que vivimos en mi barrio Bienvenido a Punguato, se te aparecerá el diablo Mi barrio felonero, piénsale, corres primero Como dijo el gallo negro, bailaras con el filero Tenemos sangre de barrio, pues nacimos en el guero Mi familia es lo primero, la defiendo como un perro Si volveré a nacer, elegiré a mi colonia Por ellos canto, por ellos soy lo que soy Soy nacido en lo más bajo, pero para arriba voy Me vecino cuando salgo porque sé de dónde soy Lleven balas, hasta para fumar tú no te igualas Yo no canto mentiras, yo les tiro a los chavalas Nunca se me va a olvidar de dónde vengo Yo PHO lo llevo en el corazón La música es mi alimento, la música está en el viento Siempre me mantengo atento, soy de un barrio que es violento Mi territorio marcado, cruces en el pavimento En música de barrio vivo todo lo que canto Venimos de la calle, por eso yo no me espanto A mí nada me cambia, pero sigo en el asfalto Suenan pistolas, detonaciones y balas Tengo gente que me cuida, la espalda por si te calas Yo no acomode mi vida, mi destino estaba escrito Canto para los barrios y mi gente en el delito Bien tumbado con mi gorra, dudo que en uno le corra Aquí matamos las neuronas como matamos la chora Y que suene, de mis enemigos no hay quien me frene Soy el que levanta beepcho a camperruises que les duele Maldita pobreza, algún día te voy a vencer A este mundo vine a pegarla yo no vine a perder En tu vida jamás digas de esta agua no beberé Que el camino es demasiado largo y te puede dar sed Maldita pobreza, algún día te voy a vencer A este mundo vine a pegarla yo no vine a perder En tu vida jamás digas de esta agua no beberé Que el camino es demasiado largo y te puede dar sed La vida loca que vivimos en mi barrio La vida loca que vivimos en mi barrio La vida loca que vivimos en mi barrio Bienvenido a Punguato, se te aparecerá el diablo La vida loca que vivimos en mi barrio La vida loca que vivimos en mi barrio La vida loca que vivimos en mi barrio Bienvenido a Punguato, se te aparecerá el diablo Bienvenido a Punguato, se te aparecerá el diablo Bienvenido a Punguato, se te aparecerá el diablo ¡Suscríbete!